en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Ya llegó Sí Hoy Para deportes Paralímpico Argentino, como todos los miércoles de 21 a 22, acompañándolos aquí por Ecomedios AM1220 y por distintas plataformas, ¿sí? Donde nos pueden seguir a través de las redes sociales. Así que estamos muy contentos de volver a estar. La semana pasada hubo partido de Boca, así que no pudimos compartir el programa con todos ustedes. Pero hoy ya estamos aquí de nuevo con todo el equipo periodístico para brindarles la mejor información del deporte adaptado, inclusive paralímpico de la República Argentina. Hoy tendremos dos muy buenas entrevistas con un subcampeón del mundo, medallista paralímpico con Matea de Andrade. Hablaremos con él en un ratito nada más. Y también con una loba, con Mariana Pérez, jugadora de la selección argentina de básquet adaptado. Están en Alta Gracia, Córdoba, haciendo una concentración, preparándose para lo que va a ser la Copa América, que se jugará del 13 al 18 de julio en San Pablo, Brasil. Así que hablaremos con Mariana Pérez, campeona de la Copa del Rey, con su equipo, con el Bilbao, en España. Así que hablaremos con ella también un rato. Bueno, comenzamos el programa saludando con una triste noticia el fin de semana. El domingo a la noche falleció Claudio Monzón, jugador de Fútbol 5 para ciegos, un hombre de los murciélagos durante más de 10 años, un amigo de Paradeportes, un amigo personal también. Había sido jugador del equipo de Fútbol 5 para ciegos, que tuvimos durante más de 3 años, junto con el Club Cañuelas, el equipo Paradeportes Cañuelas, Claudio Monzón, que había jugado en Boca Juniors, también en Ardec. Bueno, se habían sumado al equipo, a nuestro equipo, y durante esos 3 años fue la máxima figura, y fue el goleador de nuestro equipo, el goleador histórico. Así que, bueno, después tuvo una serie de tumores. Dos años muy difíciles. Tuvo Claudio Monzón, estuvimos con él hasta el último momento. Así que, bueno, hemos publicado la información en las redes sociales de Paradeportes, tuvo una amplia repercusión. Bueno, el domingo falleció y el lunes lo enterraron en su rosario natal. Tenía solamente 40 años, la verdad, bueno, muy joven. Sufrió, lamentablemente, en el último tiempo bastante. Así que una tristeza enorme. El saludo, el abrazo fraterno a su familia, a sus hijos, a sus hijas, y a todos los amigos de Claudio, que fueron muchísimos, y son muchísimos, que están también acompañando a la familia en este durísimo momento. Así que, por supuesto, este programa, el de hoy, va dedicado a nuestro amigo Claudio Monzón, el delantero de las Diagonales Endiabladas. Un enorme jugador, un enorme amigo, que siempre con espíritu, siempre con una sonrisa, con mucho espíritu, pensando siempre en salir adelante. Venía siempre todos los viernes, desde Rosario, junto con su amigo Hugo Acuña, a los entrenamientos. Hombre puntual, se viajaba desde Rosario, en tren, en colectivo, y siempre a las 3 de la tarde estaba listo para el entrenamiento, allí en las canchas de la exclusividad, en frente del Senado. Así que, claramente lo vamos a extrañar muchísimo, y lo vamos a siempre a recordar. Y este programa de Paradeportes va dedicado a nuestro amigo Claudio Monzón. Y, bueno, seguimos, vamos a seguir con el programa. Como les decía, teníamos, vamos a tener un invitado, que ya sé que está en línea, así que ahora en un minuto lo vamos a conectar, a Matías de Andrade, pero quiero saludar también a Nico Carrizó. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos también con mucha información, y el recuerdo de Claudio Monzón, como bien estabas comentando vos, un saludo para toda su familia y amigos. Y, sí, mucha información del deporte paralímpico, hubo mucha actividad en los seleccionados, y se viene mucha también, así que vamos a repasar lo que viene con el equipo de Grima, lo que pasó en el Mundial de Atletas para Personas con Síndrome de Down. Mucha actividad más, pesas, tenis, tenis de mesa, así que vamos a ir a hacer el repaso de siempre. Tenemos, tenemos muchísima de inatación. El agradecimiento a la gente de ITM Ortopedia, que permanentemente nos acompañan, allí con sus zapatillas Billy Footwear, zapatillas impresionantes. Un saludo a Diego y a Florencia Uro. También a la gente de En Casa, gente de GoWallSport, a Mariano Morazzani, gente de Urquiza Transporte, y también al municipio de Mar Chiquita, de la Secretaría de Deportes de San Juan. ¿Por dónde nos pueden seguir, aparte de escucharnos, de poner la radio en el auto en casa, en AM1220? ¿Por dónde más nos pueden seguir el programa, Nico? Bien, vamos con las redes, entonces. Facebook, paradeportes.com, así nos encuentran en el buscador. Estamos en Instagram como arroba paradeportes, en Twitter como arroba paradeportesok, por supuesto paradeportes.com, y bueno, ahí de a poco van ahí encontrando todas las redes interconectadas de paradeportes. Así es. ¿Hace 8 años, Maxi? Enorme cobertura de lo que va a ser la Copa América el mes que viene. El saludo a Joaquín Finat, a Damian Schneiderman, que está haciendo toda la producción del programa para ponernos al aire. Así que, bueno, tenemos mucho. Ya adelantaste. Tenemos el viernes, ahí ya nos metemos con Matías, el viernes a las 3 de la tarde, este viernes a las 3 de la tarde, en Almirante Brown, en la plaza de Almirante Brown, va a estar la feria del libro de Almirante Brown. Comienza mañana, termina el domingo, pero nosotros, el viernes a las 3 de la tarde, en Almirante Brown, junto con Fernando Pipo Carlomagno, el protagonista de Una medalla para Aurora, y de Silvio Velo, el protagonista de Pelota de Cascabel, de la colección Somos Deportistas, estaremos allí haciendo la presentación no solamente de sus libros, sino de toda la colección de Somos Deportistas. Entonces, nos esperamos, entrada libre y gratuita, por supuesto, en la feria del libro de Almirante Brown, en la plaza de Almirante Brown, a las 3 de la tarde, este viernes. Así que ya a partir de mañana también, toda la información en nuestras redes. Hablamos de Pipo Carlomagno, hay un amigo de Pipo, que ya lo tenemos conectado, un hombre que tal vez sea el próximo libro, en una de esas, lo tenemos ahí para un futuro libro, también con su historia de Matías Andrade, y ahí lo tenemos a Matías, con su silla de gamer, como siempre, está ahí, supongo que desde Mar del Plata, Matías Andrade, medallista paralímpico, hombre y medalla plateada, en la categoría S6, en su especialidad, en los 100 metros de espalda, y ahora, recientemente también, subcampeón del mundo, en Portugal, otra vez ahí, logrando un podio, un enorme, un enorme logro, de Matías Andrade, así que, queremos hablar con Matías, hola Matías, de nuevo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido para Deportes Radio. ¿Cómo vamos? Buenas noches a todos. Bien, bien, acostumbrándome de vuelta al frío, porque la verdad que, vengo del paraíso, prácticamente. Vimos fotos de las historias de Instagram, y demás, un lujo, ¿no? Allá en Portugal. La verdad que, la isla esa es, creo que es el lugar ideal, para vivir en el mundo, para cualquier persona, creo que, es así, desde el primer al último día, creo que estuvo nublado, dos días nomás, hemos estado unos 15, 16 días, y la temperatura hacía frío, 13 grados, o sea, hermoso, la verdad que, muy lindo, y encima dicen que es todo el año así, no me quiero imaginar, ¿cómo puede ser así todo el año? Así que, claramente, es más, mirá, mandé fotos, y mi viejo, lo primero que me dijo fue, averiguate a ver si hay, cuánto vale un terreno ahí, porque me quiere vivir allá, me dice. Una moneda, ¿no? Una moneda de eso, ¿no? No sé, ni me quiero imaginar, pero bueno. ¿Para qué margar? No, sí, ¿para qué amargarnos? Aparte, la realidad es que Argentina es un gran país para vivir, yo cada vez que viajo más, me convenzo más de lo mismo yo, y además de mi ciudad, Mar del Plata, me encanta, la verdad que no sé, me tendría que ofrecer algo demasiado bueno, como para, siquiera pensar en irme de acá. Pero estás frasquito a Mar del Plata ahora, ¿no? Ahora sí, creo que eso sería una de las cosas que me digan, bueno, no, por ahí en el invierno, seis meses en Portugal, seis meses en Mar del Plata. Esquivando el frío, a toda costa. Así es, así es. Bueno, estamos con Matías de Andrade, como decíamos, medallista paralímpico, y en el mundial, contemos a la gente, mundial de Portugal, el evento más importante del año, luego de los Juegos Paralímpicos, 19 nadadores, un número muy importante, una delegación muy importante, y muchos de ellos también debutantes, y Argentina logró un muy buen número de medallas, como nunca antes en su historia, en un mundial, donde tenemos a Matías de Andrade, que ganó la medalla de plata, la medalla plateada, en los 100 metros espalda, en su categoría, en ese seis, donde, recordemos, en el mundial de Londres, corregime Matías, había logrado la tercera ubicación, ¿verdad? Así que, podrás avanzar un puesto más, después tuvimos a Pipo Carlomagno, ya en ese ocho, también en 100 metros espalda, en segundo lugar, Nadia Báez, que volvió a meter un podio muy importante, medallista paralímpica, ella en Londres 2012, segunda también, en los 100 metros pecho, ese S11, y después tenemos a Jazmín Aragón, una de las nuevas debutantes también, medalla de bronce, en los 100 metros mariposa, Iñaki Basiló, después con cuatro medallas, Iñaki explotó, explotó en este mundial, después de haberse quedado, a una centésima, de dos medallas, allí en Tokio, cuatro medallas, de Iñaki Basiló, la medalla dorada, en los 400 Midlay, segundo puesto, en los 200 combinados, y medalla de bronce, en 100 espaldas, y 50 mariposas, así que, bueno, contanos, antes de avanzar con tu carrera, de avanzar con Fue, desde tu mirada, ya de un tipo experto, has competido en tres juegos, para paraamericanos, con cuatro medallas, dos medallas en mundiales, medalla en un juego paralímpico, ¿cuál es tu visión, de esto que pasó con Argentina, yendo con 19 nadadores, con personas con experiencia, otros más novatos, pero que tuvieron una muy buena presión, muchas finales también conseguidas, ¿cuál es tu mirada, de este balance, del mundial, Matías? Bueno, la verdad que ya la natación, creo que venía bastante en alza, desde allá el 2019, cuando rompimos un poco, esa racha de medallas, en esos mundiales, para sacar plaza para los juegos, siempre son complicados, y ya ahí, ya habíamos dado como un salto grande, y ya el hecho de que, haya tantos, por primera vez, tantos deportistas, en lo que fue Tokio, en natación, con la posibilidad de sacar medalla, ni siquiera no te digo de ser medallista, ya con la posibilidad, de pelear una medalla, ya es algo enorme, y creo que se trasladó, se está trasladando a este año, claramente, Argentina tiene muy buen nivel, tenemos muy buen nivel, tanto de gente experimentada, como de gente que está avanzando, en ser esa gente experimentada, como en el caso de Iñaki, bueno, la revelación de Haas, ya claramente, la natación paralímpica de Argentina, se está asentando, y yo la asocio mucho, a todo ese conocimiento nuevo, que entró al país, porque muchos entrenadores, se están capacitando, con los nuevos métodos de entrenamiento, este mundial, de hecho, se está haciendo ahora mismo, en Budapest, olímpico, está dando más revelaciones, de nuevos métodos de entrenamiento, y eso es clave, eso es clave, y el factor humano, que hay en Argentina, ese factor de decir, hacemos las cosas a corazón, a pulmón, hace que los entrenadores, quieran aprender de todo esto, y cuando uno cae, a estos entrenadores, ocurre lo que ocurrió, en este mundial, lo que ocurrió, en los Juegos de Tokio, que realmente, no es ciencia exacta, el deporte, el deporte es entrenar, y quien entrene mejor, con mejores estímulos, con mejores planificaciones, eventualmente, va a explotar su talento, y creo que esto, lo está reconociendo, yo estoy muy contento, la verdad, por Argentina, estoy muy contento, por los deportistas, ya con experiencia, que tenemos, y que ya sabemos, que las nuevas generaciones, van a ser, muy fuertes también, lo sé, porque hay muchos nadadores, que todavía no sacaron medalla, pero que se nota, que tienen un futuro enorme, y creo que eso, lo más, me brinda seguridad, a mí, el hecho de decir, bueno, el día de mañana, la verdad, la natación para el Límpico Argentina, hoy está en muy buen nivel, y el día de mañana, va a seguir estando, en muy buen nivel. ¿Crees que las medallas, que conseguiste vos, y consiguió Pipo, generaron confianza, también, en la delegación? Creo que sí, se rompió, un estigma, que había, que fue, en Río, que no sacamos, absolutamente, ninguna medalla, en la natación, y de hecho, estaba muy complicado, lo que eran, los Juegos Paralímpicos, como que quedó, una visión de que, ya está, volvimos acá, ¿viste? Siempre a un nadador, el que podía llegar a sacar medalla, y hasta ahí nomás, y, y Tokio, a pesar de lo que fue la pandemia, a pesar de todo, demostró un poco, lo que, de lo que estamos hechos, los deportistas argentinos, ¿no? Que, yo siempre digo, todo contracorriente, un poco, como digo así, pero, llegamos, y estuvimos en lo más alto, y, y nos dejó, esa enseñanza para mí, y hoy en día, los chicos, los veo hiper motivados, y que, están todos aspirando, a querer, estar en ese nivel. Imagino, y ahora te dejo, Nico, imagino que también, la de Iñaki, uno, sabíamos que en algún momento, Iñaki iba a explotar, porque la rompió también en los juegos, más allá de que no hubo una medalla, Pipo y vos, eran dos candidatazos, también a lograr el podio, bueno, Nadia, tal vez, tal vez no estaba en los planes, y ahora volvió otra vez, pero imagino, la medalla de Jazmín, ¿no? De Jazmín Aragón, que también no tiene tanta experiencia, que también, bueno, otros juveniles dicen, che, bueno, acá si Jazmín logró, no solamente llegar a la final, sino meterse en el podio, también repercute positivamente, en el grupo, especialmente de los más jóvenes, ¿cómo fue ese festejo de Jazmín? Bueno, Jaz es una amiga mía, se entrena con la Tínica Nacional Edith, la conozco, ya, se está sentando muy bien en el deporte, ya hace varios años que viene, profesionalizándose, y en parte, yo creo que se debe mucho al haber estado conviviendo con los deportistas, ¿no? Con más experiencia, en el tema de las concentraciones y demás, y la verdad que yo, cuando la felicité a Jaz, ese día, me acuerdo, no podía dormir, me dijo, y yo le dije, y lógico, Jaz, o sea, es, no duermo, lógico, o sea, primero, es la primera vez que vivís un mundial así, y es la primera vez que vivís una medalla en un mundial, es lógico, que te desborden las emociones, ¿no? Y aparte, le digo que tiene una motivación extra, porque ahora, como cambió en reglamentación, que muy poco deben saber, las postas, tanto combinadas como libres, pasan a ser mixtas, desde este mundial, y entonces eso le debería de la capacidad, una dinámica hermosa, a lo que son las postas paralímpicas, ¿no? Y bueno, Jaz tiene el privilegio de poder competir en una de estas postas, y eso creo que la motivó más todavía, y realmente bajó las marcas, en su carrera principal, en la carrera libre, o sea, hizo un torneo extraordinario, y va un poco por esto, ¿no? Esa motivación y el ir encaminado, creo que puede sorprender, para mí puede ser una futura candidata para París, pero bueno, eso lo tiene que decir el futuro, obviamente. Vos recién hacías referencia a los métodos, ¿cuáles fueron los métodos y ese nuevo conocimiento que se incorporó en la natación argentina? Bueno, creo que, en lo que más está influyendo para mí, son los trabajos de calidad de fuerza, creo que antes no se le daba por ahí la importancia necesaria, lo que era el traslado de la fuerza de natación, y con toda esta nueva revolución de los nuevos métodos de entrenamiento, están apareciendo como una llave, pilar clave, ¿no? De la natación, y lo que es el profesionamiento de la velocidad. Creo que antes la natación apuntaba a nadar mucha cantidad de metros, y hoy por hoy está apuntando a nadar más calidad, ¿no? Pero, yo siempre digo, es un arma de doble filo, yo siempre digo, o sea, para bien, ¿no? Creo que estos sistemas nuevos de entrenamiento, favorecen a aquellos que tienen la mentalidad de un deportista. A ver, me lo explico de otra manera. Aquellos que quieren mejorar, o sea, que dejan todo para mejorar, estos métodos benefician aún más a esos deportistas. Ahora, ellos que se están por ahí formando, ¿viste? Están en la media, están, todavía no se deciden qué hacer y qué no, y por ahí no aplican el 100% de sí mismos para dedicarle a lo que es un entrenamiento, no sé si tienen el mismo beneficio de lo que tienen, los trabajos anteriores. No sé si se me entiende. Yo sé. Bien. Y en tu caso, que es un tipo que viene trabajando mucho, el foco en el trabajo mental, lo hablábamos el año pasado, previo a los Juegos Paralímpicos, y después, ese trabajo con psicólogo, el trabajo mental, entonces a vos, ¿es algo que te favorece? Donde podés focalizar. Yo creo que el sistema ese a mí me favoreció en un 500%, hicimos una vuelta de 360 grados en lo que fue el rendimiento, no solamente en los entrenamientos, que uno se nota mejor en la semana, en el día a día, que uno va con otras ganas totalmente y completamente diferentes a afrontar esos desafíos de lo que es entrenar, sino también en cómo uno se siente en las competencias, cómo uno empieza a abordar estas competencias, cómo rinde. Ya un mal tiempo es lo que antes era un buen tiempo. Eso ya tiene un indicio de que estás progresando enormemente. Y ya hay marcas que quedan en el olvido y que, por más que uno no esté en su mejor momento, no vuelven a aparecer. Y todo esto lo asocia un poco a estos sistemas de entrenamientos nuevos, que te hacen subir tu nivel y encima te lo hacen poder mantener. Eso es algo extraordinario. Estamos hablando con Matías de Andrade, nadador paralímpico, medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio el año pasado y ahora subcampeón del mundo en el Mundial de Paranatación de Portugal. Nicolás Carrizo, tengo una pregunta para hacerte, Matías. Mati, marcabas este proceso que tuvo el seleccionado y quiero enfocarlo exclusivamente en vos, ¿no? Porque hace meses, ya ni siquiera pasó un año de Tokio, estuviste ahí en ese podio, ahora volvés a subirte con otra medalla en el Mundial. ¿Cómo te tomaste este resultado? ¿Esperabas algo así, teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado? ¿Cambió algo en tu categoría, en los competidores y demás? ¿Qué balanza hacés de lo individual? Bueno, la verdad que este Mundial era como un poco sabido que íbamos a venir a buscar una medalla. Realmente había nadadores de muy buen nivel, estábamos todos en una etapa de transición, estábamos todos readaptándonos para lo que se viene el año que viene, que es donde realmente es que vamos a tener que quemar los cartuchos, que es nuevamente buscar una plaza para los Juegos, nuevamente ya son un poco más de complejidad, empieza a aparecer, ¿no? Pero la verdad que, bueno, yo iba a buscar el título de campeón del mundo, me lo sacó Dino, el croata fue ver once en los Juegos, que realmente estamos muy, muy, muy cerca, a veces nos toca uno, nos toca el otro. Y quiero destacar que él también ganó el título de campeón del mundo en el 2019, así que, o sea, más allá de que es mi rival, es un gran amigo también, es un gran deportista. Pero sí, la verdad estamos en un nivel que creo que nos dimos cuenta cuando terminamos el torneo, diciendo, de hecho me lo dijo Guido Buscalian, compañero mío del club, y me dice que, o sea, y ahí me hizo de acuerdo todo esto, perdón. Y es que ya estamos en un nivel en el cual ir a pelear una medalla en un Mundial es algo totalmente factible, ¿no entendés? Ya no es nada loco, o sea, ya no es nada que es extraordinario, ya es, vamos a ir a pelear una medalla y sabemos que las posibilidades están enormemente. Obviamente, para los Juegos siempre aparecen sorpresas y uno no puede asegurarse nada de eso, pero sí puede ir diciendo, puedo ir a pelear también una medalla. La diferencia es nada, es ínfima, son centésimas. La diferencia es centésima, sí, y es ínfima, y además lo que me dejó Tokio a mí es un grado de confianza enorme, ya en el hecho de ir a afrontar finales sabiendo que estamos en el top 3 del mundo hace ya 3 años, 4, por así decirlo. Eso te iba a preguntar. La sensación era, así como la selección de fútbol con Messi y compañía se sacó la mochila con la Copa América, ¿te pasó a vos eso de haberte sacado presión, la medalla en Tokio, te sacaste presión y ahora vas más tranquilo? Sí, totalmente, es un antes y un después. Es increíble cómo la confianza influye en un deportista enorme. Yo en Tokio, con la eliminatoria que había hecho, encaré la final con mucha confianza, pero bueno, la final de un juego es la final de un juego y uno nunca sabe lo que puede pasar. No por algo los récords del mundo muchas veces se hacen en mundiales y se hacen en otros torneos ajenos y no se hacen en los juegos. O sea, claramente hay una presión más allá de las marcas que es ganar. Es la realidad. Hay torneos que uno va a hacer marcas, es así, hay torneos que uno va a ganar y los juegos es uno de esos torneos que uno va a ganar, ¿no? Y sí, la verdad que es como que me tomo el deporte de una manera completamente diferente. O sea, no tengo ya las presiones que tenía antes de tener que tener cierto rendimiento en determinados torneos por el tema de las becas. No tengo un montón de presiones. Obviamente de decir... La primera vez siempre es la más difícil. Entonces ya sacar esa presión de encima te libera la mente, la confianza y todo, todo. Prácticamente te cambia por completo. Bueno, lo vieron en la selección. O sea, es prácticamente lo mismo. ¿La medalla dónde la tenés? ¿En tu cuarto? La medalla la tengo guardadita. Si quieren me doy vuelta y la saco para mostrar. No tengo ningún problema. Pero ahí la traigo porque todavía estoy medio como organizando, ¿viste? Llegué a hacer... Era más que nada para saber si la mirás, le hablás, haces algo, digo, te genera motivación. Yo te voy a decir una cosa. Mirá, lo que sí, lo que no lo puedo sacar nunca de al lado es la medalla de Tokio. La tengo acá guardada, ¿verdad? Esta es la... Todos los días la tengo en mi mesa de siempre y la tengo ahí para ver todos los días porque es lo que cambió mi vida prácticamente. Y obviamente es mi muñequito, ¿no? La medallita. La medalla de Tokio la tengo ahí guardada. Está bien. Ahora la pregunta iba a la de Tokio en realidad. Si la veías ahí permanentemente y te generaba una fuente de energía, ¿no? La medalla es una fuente de energía. La mirás y sí, sí. ¿Vean lo que gané? Sí, la verdad que es que... No sé, es como que... Todo lo que fue un esfuerzo tremendo culminó bien esa medalla y yo digo, no puedo creer que es un pedazo de metal, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Signifique tanto para mí y es la realidad. Creo que ahí está todo lo que fue mi esfuerzo, mi sacrificio y el de todas las personas alrededor mía. Y el de ser realmente arriesgué todo por esta carrera. Yo, o sea, el deportista es así, toma decisiones. La gente en el día de la vida es de tomar decisiones. Yo en su momento dejé de una carrera para poder dedicarme al deporte sin imaginar siquiera en algún momento iba a terminar en esto, ¿no? Y yo la verdad, yo dije, quiero retirarme en algún momento del deporte con una medalla y lo veía imposible. Yo soy sincero, realmente lo veía tan lejos de poder ser medallista paralímpico. Y, bueno, a pesar de eso, me mantuve enfocado en los objetivos reales que podía lograr en ese momento, ¿no? Y cada vez fueron más altos y de golpe nos encontramos parados en un momento donde decíamos, bueno, la medalla es algo factible. Depende de nosotros ir a buscarlo o no. Y creo que todo esto en sí es un poco lo que implica la vida en sí. Yo lo digo desde el deporte, pero la vida es lo mismo. O sea, la gente que estudia, veo que llega a los finales, ya van por el cuarto, quinto año y de golpe lo ve tan lejos al título en el comienzo y de golpe lo tiene ahí, ¿no? Es así también con una carrera profesional. Uno cuando empieza no tiene experiencia de nada y de golpe termina laburando en lugares altísimos y todo eso lo lleva también a enfocarse en estos pequeños logros, ¿no? De estos pequeños objetivos reales que te van cada vez ascendiendo más a ese objetivo supremo, digamos. Y ese objetivo supremo me imagino para todo deportista y más vos con tu mentalidad súper ganadora y competitiva, bueno, está buenísimo el segundo puesto, la medalla plateada, todo, pero de alguna manera te queda una zanahoria importante, ¿no? Porque... Sí, me persigue la historia de la semillita subcampeón a mí. No, 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 bueno, a ver, pero digo, obviamente en alto rendimiento todas las medallas son doradas, fuiste medalla dorada en los Juegos Parapanamericanos de Lima, ganaste tres medallas también en Toronto, pero digo, porque no es que te vas a retirar mañana, sino que todavía te queda una motivación más todavía para seguir peleando, entrenando e ir a buscar esa medalla. Después se puede conseguir o no, pero digo, ¿tenés esa zanahoria? ¿La tenés ahí? Sí, totalmente. Es más, el año próximo vamos a buscar, realmente vamos a ir a buscar el título de campeón del mundo, esta vez mucho más sólido, creo yo, porque como dije, estamos en una etapa de transición en la cual estamos ya planificando y vamos a poder entrenar mucho tiempo, realmente en un ciclo muy grande para este mundial, así que, bueno, tengo la confianza y vamos a llegar en muy buen estado físico. Y además de esto, creo que va a ser el primer para pana en el cual voy a jugarme una segunda medalla individual, ¿no? Ya, obviamente, dudo aspirar a un segundo oro porque tengo deportistas extraordinarios en mi categoría que son récord mundistas en sus especialidades, que son medallistas de oro en sus especialidades en los juegos, pero sí poder pelear un segundo, un tercer puesto, quién sabe, eso es algo que antes no lo pensaba, ni siquiera estaba en mi cabeza. Y eso, bueno, ya ahí tenemos motivaciones adicionales, ¿no? A lo que es la, el repetir el objetivo actual, ¿no? De lo que fue los últimos para pana. Y obviamente está esa sensación de, te digo yo, te persigue el cebollito a su campeón, o sea, lo digo en chiste, pero de verdad, de hecho hay un dicho olímpico que dicen que mil platas no hacen un oro. Ese dicho está. Y es verdad, subirte a un podio y está bien, decís vos, está bien, logré un segundo lugar, pero no está el himno, ¿viste? No está tu bandera ahí flamando, la están enfocando con el himno nacional tuyo, creo que eso es una locura. Lo viví en los pana, me volví loco y obviamente me encantaría poder vivirlo en un mundial, poder vivir eso en un juego, o sea, sería un poquito asombroso. no sé si en la historia de la natación paralímpica argentina ha habido algún oro, la verdad. Debería averiguar, te lo puedo dar de tarea. En los primeros años, en los primeros años de la natación argentina. Sí, la tenemos a Susana más y otra que recién nos mandó un mensaje, siempre nos acompaña, una atleta paralímpica de excelencia, ganadora de muchas medallas, así que Susana nos va a poder dar bien después ese dato. Deben un rato, deben un rato. Creo que es una femenina de la medalla. Ya tengo varias, las puedo ir leyendo si quieres. A ver. ¿Latación? Sí, 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 Roma 1960, ya desde el primero. 50 libres, Beatriz Perazzo, 50 espaldas, Juan Zinowski, 2 oros, en Tokio 64, también, 50 libres, Silvia Cochetti, 50 pecho también, Silvia Cochetti, otra más, Silvia Cochetti, en libres, así que hay varios. Pero bueno, fue en esa primera etapa del deporte paralímpico argentino donde, bueno. Vas por la remake. Así que viene bien. Mati, bueno, queremos charlar con vos, siempre es interesante poder dialogar. Contanos, para cerrar, un Iñaki. ¿Quién es Iñaki? ¿Quién nos va a deparar Iñaki? Bueno, siempre a ver, yo siempre digo que hay deportistas que son como en mi caso, en Moldepipo, somos especialistas en una carrera y después, bueno, están los privilegiados que tienen ese privilegio de poder correr más de una carrera y ser buenos en varias, ¿no? Iñaki es uno de esos. Obviamente, un talento increíble, tiene una cabeza para entrenar sorprendente. Yo lo veo cuando entrenan al lado mío en los torneos y la verdad que es una persona que no se inmuta nunca, ¿viste? Son esos tipos de personas que vos las ves que nunca están cansadas o por lo menos no te demuestran que lo están. Creo que es uno de los talentos y una de las joyas de Argentina, ¿no? No me gustaría quemarlo ahora pero creo que se vio en el mundial, se va a ver en el precio mundial, seguramente los pana traigan un montón de medallas de oro como fue en el pana anterior y te digo, se debe a que es un nadador que tiene la capacidad de poder nadar muchas carreras y ser bueno en varias. Es un nadador hiper talentoso y además es una excelente persona de eso de por más y tiene la cabeza de un deportista. Yo creo que va a llegar altísimo. El día de mañana él va a ser la máxima figura de natación argentina para Olímpica sin lugar a dudas. Mati, te agradecemos muchísimo este contacto. Antes quiero que sigas vamos a nombrar a todos los atletas, los nadadores que estuvieron con la parte de vos, Iñaki, Pipo, Nadia y Jasmín Aragón, Liliana Araya, Facundo Arregui, Germán Arevalo, Daniela Jiménez, Lautaro Mariana Cancinos, Nicolás Nieto, Elizabeth Noriega, Ana Luz Pelitiero, Lucas Poggi, Santiago Senestro, Facundo Signorini, Nicolás Ricci, Nicolás Rivero y Sergio Sallas. Así que todos nombrados, todos los nadadores, muchísimos que han estado, han disfrutado ahí de Portugal también al igual que vos, así que está muy bien. Algunos siguen por Europa, le vimos a Daniela con Iñaki ahí en Italia, recorriendo Italia, la están pasando bien, así que muy bien ahí por todos ellos. Está bueno poder aprovechar y disfrutar de esos lugares. Matías, te agradecemos muchísimo este contacto, esperemos vernos muy prontito personalmente y gracias por esta charla una vez más con Paradeporte, siempre es un placer enorme hablar con vos. Por favor, gracias a ustedes y yo y mi cobayita les mandamos un gran saludo. Perfecto, hermoso. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Tokio? ¿Qué le gustó? No, no, vos sabés que la pensábamos de poner de Tokio a la cobaya, pero ya las tengo de antes, entonces ahora lo fue. Esta se llama Coleta. Está muy bien, está muy bien. Digo para más. Así que nada, éxito a todos y vos sabés que yo estoy disponible para todo esto, me encanta divulgar lo que es el deporte paralímpico. Como repito siempre, estamos luchando para romper una brecha de deporte y lo estamos logrando y esto solamente empezó, así que da para mucho más. Fantástico, es así, y acá estamos también todos para acompañar ese enorme crecimiento no solamente de la natación sino de todo el deporte paralímpico argentino. Matías Andrade, muchísimas gracias este contacto con Paradeportes. Éxito, se buena noche a todos. Muchas gracias. Y así pasó, Matías Andrade, subcampeón del mundo en Portugal, medalla plateada también en los Juegos Paralímpicos de Tokio, otro gustito que nos damos como siempre aquí en Paradeportes. Ahora vamos a ir al primer corte, un saludo a Javier Basiloff, bueno, son muy fuertes esos comentarios de Iñaki, gracias, dice, no, a ustedes, enorme abrazo y a toda la familia Basiloff, ya hablaremos con él cuando vuelva ahí a Neuquén o esté acá en Buenos Aires, hablaremos con Iñaki muy, muy prontito. Emocionados por el aprecio que le tiene Matías, no solamente Matías, sino todos los deportistas podemos dar fe, todos los deportistas, también Ariel Cuasi, que ha escrito una columna sobre el Mundial y siempre destacando la calidad de Iñaki como persona y como ganador y ya diciéndolo desde antes de Tokio, es Iñaki, es Iñaki y la verdad que la mirada de Ariel Cuasi, nuestro columnista también en Paradeportes, no falló. Vamos a ir al corte con Gerardo Subirana, al primer corte aquí en Paradeportes, seguimos por el stream y nosotros y cuando volvamos vamos a hablar con Mariana Pérez, jugadora de las Lobas de la selección argentina de básquet adaptado que está en Alta Gracia por un poquito de frío están allá las chicas, así que vamos a hablar con ella, con Mariana para ver cómo viene esta concentración. eecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte. Con Google los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Google te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Google sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Google los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Google. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi treinta años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Aquí estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico. Ya estamos en simultáneo con M1220 y con todas las plataformas de Paradeportes. Saben que nos pueden seguir también a través de streaming por la fanpage de Paradeportes, de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, de Twitch y también de YouTube y a través de las páginas de Facebook de FADEPAC de Natación Paralímpica Argentina. Ahí tuvieron a su representante Matías Andrade, también la de FADEPAC y en Básquet Adaptado Faba estamos saliendo también a través de en la cuenta de Facebook. Así que ahora, Dami, cuando nos digas, avisanos cuando esté Mariana Pérez y hablaremos con La Loba, una de las más destacadas jugadoras en Europa también, junto con María Chirinos y Jazmín Salis. Así que ellas tres son las representantes argentinas en Europa, Mariana Pérez y María Chirinos en la selección argentina también. Tenías información de tenis. A ver, contanos tenis y después dejaremos para el final lo que está ocurriendo en República Checa con el Mundial de Atletismo y tenis de mesa para atletas con síndrome de Down. Contanos lo de tenis, Nico. Sí, se viene más competencia para Florencia Moleno en Europa y también para Seguir el Casco. Dos torneos en Madrid y en Barcelona. Así que tendremos mucha actividad de ellos estas semanas y Gustavo Fernández también se quedó en Europa porque si bien terminó el tramo largo de la temporada con Roland Garros, ahora en muy pocas semanas arranca Wimbledon el torneo sobre Cepeda. Así que Gustavo Fernández que ya lo ganó en 2019 y ha llegado a varias finales. Va a ir por un gran slam más en su carrera, este tercero del año. A ver cómo lo va después de las finales en Roland Garros. Y cortito más y también contamos información de Joaquín Finat que del 8 al 11 de junio se va a hacer el American Open en Estados Unidos en el levantamiento de Pesas y está confirmado que van a estar los argentinos Lourdes Maciel, Estefanía González, Rodrigo Villamarín y Federico Medina. Así que también mucha información del equipo de Pesas y ahí estaremos siguiendo lo que va a pasar. Bien, perfecto. Ahora en unos minutos nada más estaremos en contacto con Mariana Pérez, jugadora de las Lobas. Recordemos ahora la selección femenina de básquet adaptado está en estos momentos en Altagracia, Córdoba haciendo una concentración hasta el próximo sábado. Va a haber mañana un partido amistoso, también harán otro el viernes. Argentina va a jugar en la zona en la zona del grupo A junto con México, Estados Unidos y Chile esos cuatro equipos y en el grupo B van a estar Brasil, Bolivia, Canadá y Guatemala. Los dos primeros del grupo pasan a las semifinales y los tres primeros o sea los tres que hagan podio se van a clasificar para el Mundial de Dubái que se va a jugar en noviembre. Así que en el caso de los varones en vez de tres plazas son cuatro plazas hay más equipos hay uno cuarto de final y después los cuatro semifinalistas serán los clasificados para el Mundial de Dubái. Así que se va a desarrollar la Copa América del 13 al 18 de julio en San Pablo los equipos van a partir el 9 de julio del 9 al 19 así que vamos a tener toda la cobertura desde para deportes con los dos representantes argentinos recordemos el equipo femenino salió subcampeón del sudamericano y el equipo masculino ganó fue campeón del sudamericano en el año pasado en diciembre en el Senar. Allá la tenemos a Mariana que está emponchada y abrigada no sé cuánto frío estará haciendo allí por Córdoba o por Alta Gracia y ya ahí la vemos a Mariana hola Mariana ¿cómo estás? buenas noches Hola, ¿qué tal? Muchísimo frío Mucho frío Sí, ahora cuatro grados en Alta Gracia Ah, bueno Bueno, sos local ahí, ¿no? ¿en Córdoba? Sí, sí Está buenísimo que estemos acá cerquita de casa Bueno, ahí estamos así antes esperándote haciendo la introducción de la Copa América la zona las plazas todo lo que se viene y la cobertura que haremos también a través de Paradeportes Bueno, contanos para la gente que no te conoce Mariana fue elegida en el quinteto ideal de lo que fue el sudamericano una de las figuras sudamericanas del año pasado que se dispuso en el Senar jugadora de Vida Corregime decime cómo es el nombre exacto de tu equipo en Bilbao Vida Ideac Bilbao Vida Ideac Bilbao Sí que significa compañero de vida Compañero de vida Ahí, muy bien Ahí, campeona de la Copa del Rey primer título tuyo europeo allí y una gran actuación en la división de honor cuarto lugar pero un partido nada más del campeón y el equipo de Mariana así es un triple empate la Champions Cup en Alemania así que completito tuviste un año un arranque de año fantástico Mariana contanos un poquito a full todo el año desde septiembre que empezó la temporada del año pasado con todo lo que implicó bueno la serie de bajas que hubo en el equipo y a pesar de eso nada muy bien el rendimiento creo que que fue lindo ¿Cómo es la experiencia europea? Porque una cosa recién hablamos con Matías Andrade va a competir a Portugal un mundial viene va y viene pero bueno como en todo trabajo ¿no? el hecho de estar en Europa conocer otro país mucho más desarrollado que el nuestro otra organización ¿cómo impacta en vos poder estar jugando y trabajando allí en España? Mucha o sea creo que lo principal es no olvidar lo afortunado que uno es de que se le brinde la oportunidad y tratar de aprovechar todo digamos las grandes cosas y las pequeñas cosas tener a disposición una cancha para entrenar que la cancha esté no sé las cosas básicas limpia calefaccionada disponible tenemos lugar para guardar las sillas y después la liga es súper dura y uno tiene que entrenar mucho y creo que eso hace que te hace crecer entonces hay que recordar todo el tiempo que que eso o sea que hay que valorarlo me parece que o sea llegar hasta ahí es lindo pero a mí me gustaría que más personas puedan llegar también y que y que y que a su vez al mismo tiempo nosotros también podamos mejorar nuestra liga porque no y subir el nivel de todo hacer que el deporte sea profesional en nuestro país también ¿Vos sentís claramente que mejoraste tu rendimiento deportivo la experiencia europea te ha hecho una mejor jugadora? Sí yo creo que sí porque es una es un constante aprendizaje y aparte te exige te exige dentro de la cancha fuera de la cancha uno se tiene que mantener y tiene que hacer su máximo esfuerzo en el hecho de prestar atención rendir tratar de no lesionarse para eso entrenar ir al gimnasio cuidarse y estar listo obviamente siempre te podés lesionar siempre te puede pasar algo pero hacer todo lo posible para estar disponible también es parte del trabajo Bien vos hablabas recién ahí que más jugadoras vayan a Europa bueno ustedes son fundamentales ¿no? el trabajo que ustedes hagan es la puerta de entrada para muchas otras adentro de la cancha y después de la cancha Sí, justamente por eso creo que como nivel de jugadores y jugadoras acá en Argentina es cuestión de que se les brinde la oportunidad y que puedan participar y mostrarse también es importante poder mostrarse para eso creo que bueno el trabajo que se está haciendo también por ejemplo desde Paradeporte y de todos los medios en registrar y mostrar el deporte adaptado de una manera más profesional con streamings buenos con transmisiones con estadísticas con información certera hace que los jugadores puedan por así decirlo venderse o mostrarse y tener oportunidades por eso digo que siempre el trabajo de de todo esto de los streamings o de Paradeporte es importante para para todos si recordemos entiendo del streaming el año pasado pudimos transmitir todos los partidos de Argentina tanto de hombres como mujeres claro eso fue fundamental eso es fundamental porque te da la posibilidad de tener un streaming profesional donde se puedan mostrar los juegos y realmente eso es lo que le importa a los clubes uno le facilita se le facilita el scouting de alguna manera bueno hay jugadores en Argentina vamos a verlo no tenés que viajar lo podés ver así que eso es importante también claramente del lado de la federación hubo cosa que no ocurre con todas las federaciones ahora lo mismo hay una página web basquetadaptado.com.ar las redes sociales con información de todos los jugadores que en Europa porque están ustedes tres María Chirino Jazmín Salis y vos pero después hay un montón de jugadores de hombres que están en España y en Italia especialmente donde permanentemente está esa información y empieza a circular de otra manera y todo el mundo del básquet empieza a conocerlos un poquito más contanos un poquito Mariana cómo está el equipo bueno viniste ahora de Europa te juntaste con tus compañeras cómo viene esa primera concentración todas juntas y la expectativa de poder no es fácil obviamente este gran objetivo que es poder clasificarse al mundial pero bueno cómo están ustedes ahí en estos primeros días de concentración bueno la verdad que yo estaba súper ansiosa de volver a entrenar con las chicas es una sensación totalmente diferente no es lo mismo que obviamente que con el club ni con SICA ni con Vida Idea ni con nada entrenar con las chicas son mis compañeras ya anoche hablábamos hay algunas que estamos hace nueve años acá acá hemos visto pasar llegar jugadoras y hemos sobre todo compartido muchas situaciones hemos sobrevivido muchas cosas entonces como que nos une algo que es muy difícil de encontrar en otro lado yo tenía muchas ganas de volver a entrenar y justo cuando yo llegaba se hacía un torneo de ahí en Sedima que lamentablemente se canceló entonces bueno se tuvo que postergar un poco ese primer reencuentro nos reencontramos ahora pero súper bien a alta gracia nos golpeó con el frío pero bueno la cancha es hermosa muy linda y tenemos la posibilidad de estar todas juntas de estar alojadas al lado de la cancha y entrenar de nuevo ya preparándose para otro torneo es es toda una adrenalina porque es como que vos querés que las cosas te salgan bien no querés que haya errores entonces hay ahí todo un un ida y vuelta de sentimiento de que uno por ahí se enoja rápido después se enoja pero como todo en el deporte es así uno quiere mucho de sí mismo y de sus compañeros también hay que encontrar un equilibrio ahí vamos a nombrar antes de que termine el programa todas las jugadoras bueno estás vos María Chirinos Liz Paré Julieta Olmedo Luna Díaz Florencia González Marina Reddy Fernanda Payar es la capitana Silvia Linari Evangelina Paiva Morena Coria y Vanessa Rubiola todo el plantel completo estamos todas están todas y el staff Carlos Cardarelli Manuel Cairo Romina Iglesias y Valeria Ferreira Tinesióloga así que están todos así están todos completitos después habrá otra concentración y mi mamá que va y viene trayéndonos cosas fundamental tu mamá fundamental ahí ahora viene la Copa América 13, 14, 15 partidos contra México Estados Unidos y Chile fundamental lograr entrar primeros o segundos para ir a la semifinal ya a Chile lo conocen porque jugaron el año pasado pudieron pudieron competir ¿cómo cómo están viendo los rivales? el rival a vencer yo creo que México ya lo enfrentamos en Lima es un partido duro pero no o sea yo si tengo la fe que todos los partidos se deben jugar y y que estamos preparadas y tenemos el nivel para para llevarnos ese partido y contra Estados Unidos tenemos que medirnos de nuevo ellos tienen otro nivel de básquet pero por qué no nosotros también podemos tener ahí una sorpresa o no pero a mí lo que más me interesa son los cruces después tenemos el debut es con México es fundamental ese partido ¿no? es clave después Estados Unidos y después Chile y del otro lado tenemos Brasil Bolivia Canadá y Guatemala con Bolivia jugaron ganaron con Brasil en Lima también nos tocó me acuerdo el primer partido contra México si no me equivoco y fue estábamos todas súper concentradas llevamos súper bien ojalá que yo espero que se repita ese clima de es es una línea media entre estar ahí un poco tensa y ansiosa y y por otro lado relajada en el sentido en el sentido de que sabés y estás conforme con lo que hiciste para llegar hasta ahí la concentración es clave ¿no? porque ustedes con Brasil es el medio el cuco pero en el torneo anterior en el sudamericano tuvieron el partido de la fase de grupos y cayeron por un punto nada más y con grandes chances que se definió ahí con una falta media rara sobre el final pero ese partido creo que fue el de la concentración absoluta sí hay un montón de cosas todos los partidos son diferentes pero el equipo es el mismo bueno nosotros tuvimos tal vez el mismo planteamiento para los dos partidos y Brasil lo planteó diferente en cuestiones tácticas en el primero nos benefició a nosotros y en el segundo no supimos resolverlo por así decirlo o no tuvimos la capacidad para resolverlo en ese momento ahora estamos entrenando para resolver algunos inconvenientes que tuvimos en el segundo partido bien vamos a ser positivos y vamos a pensar que a México se le gana bueno con Estados Unidos vemos con Chile también no por supuesto pero bueno es algo que es más difícil y hay un cruce del otro lado Brasil, Bolivia Canadá, Guatemala hacemos un prode suponemos que Brasil y Canadá van a pasar del otro lado ¿con quién te querés enfrentar? yo me enfrentaría con Canadá pero no sí en el cruce nos podríamos enfrentar con Canadá que también lo conocemos pero ¿por qué no con Brasil? no sé yo no soy buena para los prode igual estamos hablando con Mariana Pérez jugadora de las Lobas de la selección argentina de básquet adaptado todo el plantel completo está en Altagracia Córdoba haciendo la concentración mañana tienen un partido amistoso ¿verdad? contra SICA mañana a la mañana sí hay una exhibición en realidad es un entrenamiento abierto a la mañana después a las 11 hay partido los chicos se van a quedar a comer y a las 4 volvemos a hacer otro partido bien perfecto bueno así que están bien cuidadas están las están mimando ahí la gente de Altagracia sí sí estamos súper contentas de poder entrenar aunque sea una vez en el interior de Córdoba o por lo menos en el interior del país y bueno no sé si esta habrá sido la primera opción pero necesitábamos el alojamiento y nos dieron el alojamiento y acá estamos así que súper bien Altagracia es una ciudad muy linda así que no tomamos tiempo de conocerla yo la conozco porque vivo acá pero supuestamente creo que mañana la municipalidad de aquí nos invitó a dar una vuelta o nos va a llevar a unos museos y esas cosas bien bien bueno ¿quién es el que mejor se porta del plantel? ¿con quién ocupas? ¿habitación? ¿habitaciones de a dos? las habitaciones es el complejo es acá mira estoy justo donde dice dormis agencia en Altagracia son todas cuchetas es una sola habitación donde estamos todas juntas ¿están todas ahí? ¿están todas las chicas ahí? sí estamos todas juntas ¿te están viendo cinco días? esto se va a poner interesante ¿cómo se porta Morena? excelente excelente Morena es un amor sí bien bueno Mariana te queremos agradecer muchísimo este contacto con Paradeportes estamos siguiendo ahí de cerca toda la concentración todo lo que están haciendo y por supuesto estaremos firmes haciendo toda la cobertura de la Copa América va a haber seguramente transmisión también los partidos se van a poder ver así que estaremos minuto a minuto con todo lo que hagan ustedes y también el equipo masculino así que vamos a estar con una gran cobertura de la Copa América para que todos los argentinos y también en Europa puedan seguir la actuación de cada uno de ustedes así que te queremos agradecer muchísimo me alegro este contacto ya a las 10 de la noche así que bueno un beso grande para vos y hacer lo extensivo a todo el plantel por favor bueno muchas gracias chicos un beso de nada saludos hasta luego chao que se pasó Mariana Pérez jugadora de las Lobas de la selección argentina de básquet adaptado y nosotros nos estamos yendo ahora de AM1220 pero seguimos un ratito más con Nicolás Carrizo porque tenemos para informar todo lo que está ocurriendo en el mundial de atletismo de tenis de mesa para deportistas con síndrome de Down ahí en República Chica así que nos quedamos dos minutitos más pero aquí nos despedimos de AM1220 el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de AM1220